tu emoción nace de ti es única es propia tiene nombre y apellido tú eres su origen y su final cómo gestionar esas emociones para bien o para mal te pueden destruir o construir hola amada comunidad anancara qué gusto es estar aquí y ahora en este preciso momento hoy tenemos algo muy interesante para hablar y reflexionar te doy la bienvenida gratitud porque estás ahí y te invito a respirar conmigo respiremos juntos y juntas profundamente y soltamos el aire por la boca y volvemos a respirar con tranquilidad sin prisa por la nariz suavecito abrimos la boca y soltamos todas las tensiones preocupaciones todo pensamiento que nos perturbe volvemos a respirar juntos y juntas profundamente y en la siguiente exhalación suelta todo cierra tus ojos y siente que estás en este momento y no en otro estás en presencia y ante nosotros se abren las puertas de nuestro sagrado espacio de luz nuestro reencuentro diario nuestro reencuentro espiritual sí gracias y visualizamos el color dorado amarillo antes de comenzar anancara te comento que decir decretos es fácil está colmado de decretos y oraciones me gusta el poder reflexionar acerca de un tema y luego volcarlo al decreto al arcángel a nuestra intención y lo otro que te voy a pedir que es gratuito que te suscribas al canal que actives ya la campanita de notificaciones para ayudarnos a continuar en la plataforma de youtube muchas gracias bendiciones las emociones que nacen de nosotros las emociones que sientes en tu vida son tuyas pues viven solo en ti y cada emoción es nutrida por los pensamientos siempre te voy a decir respira para que el mensaje te colme en amcara el comprender que eres tú quien alimenta la emoción y que eres quien puede hacer que esa emoción o emociones se repitan o sea sean cíclicas sigues siendo tú esto te libera muchísimo ahora vas a comprenderlo mejor a medida que avance muchas veces sientes que la emoción nace por algo externo un conflicto una enfermedad porque alguien te traicionó un sinfín de situaciones de las más complicadas a las más banales la emoción nace por un suceso y viene de un pensamiento o de una interpretación que nosotros nosotras hacemos no hay emociones negativas o positivas pero sí que hay ideas que hacen que esa emoción esté estancada y que se repita y cuando se repite hace daño o sea la idea pensamiento lo que me digo es lo que contribuye a que sea algo negativo cómo sanar todo esto cómo revertirlo hablamos del despertar hablamos de que estamos despertando pero te digo los despiertos los espirituales lo dicen seguiremos sintiendo emociones hasta que nos vayamos de este plano cómo sanar cómo revertir comprendiendo que estamos acumulando energía y que este cúmulo energético detiene nuestro flujo vital nuestra vida comprendemos entonces que todo es energía esta energía emocional para que no se acumule hay que darle importancia hay que dejarla que salga liberarla lo que te propongo es que vayas a un lugar tuyo de confianza donde te encuentres a gusto hasta si quieres puedes hablar con alguien con un amigo con un sacerdote psicólogo o escribe en tu cuaderno de metafísica que es cualquier cuaderno que lo usamos para la comunidad anancara acerca de lo que sientes entonces lo que te digo es que no seas un acumulador acumulador acumuladora de emociones tóxicas anancara respira si sientes rabia pégale a un cojín almohadón a una almohada rompe papeles puedes dar saltos brincos si es una forma de darle lugar a esa emoción puedes golpear tus pies con fuerza sobre el piso y en el caso que sientas miedo que sientas que te invade el miedo permítete temblar de miedo sentir lo que te produce seguramente aparezca algo de ansiedad una respiración entrecortada tienes que sentirlo en cada poro de tu piel y aceptarlo si lo que te ocurre es tristeza vas a llorar vas a gritar vas a descargar vas a soltar y lo que siempre digo es llora bajo la ducha parece una tontería pero la ducha es ideal ya que por un lado te empatizas con el agua llanto lágrimas agua y a la vez el agua tibia te va tranquilizando también es bueno llorar en tu cama abrazándote abrazando las almohadas y luego cuando te calmas vas al baño mojas tu cara con agua tibiecita y con mucho amor aceptando lo que te sucede y es muy posible que a las personas en tu entorno les moleste que sepamos liberar las emociones no dejemos que lo que sentimos nos envenene porque a las demás personas les molesta retener las emociones atraparlas muchas veces provoca que empiecen a ser fruto de rumiaciones en nuestra cabecita que duren más de lo debido todo esto lo podemos evitar entonces empecemos a permitirles que fluyan tal y como su curso natural les marca me vas a preguntar las emociones las vamos a tener siempre bueno te dije hace un momento que si las emociones están dentro de nuestro subconsciente en amcara pero para comprender todo esto debemos indagar en nuestro pasado hasta en nuestros recuerdos celulares hoy tenemos un recurso y es el que te acabo de decir hacerlas visibles no taparlas no acumularlas no agrandarlas darle lugar en tu vida atenderlas sabiendo todo esto es como un libro de cocina por ejemplo sabrás a qué página ir para encontrar una receta entonces ahora ya sabrás cómo encontrar tus emociones y cómo resolverlas en conciencia si anamkara la emoción no desaparece pero la utilizarás correctamente sin entrar en crisis ni enfermar vamos a pedirle ayuda al amado arcángel jofiel gracias por estar aquí a mi lado puedo sentirte puedo sentirte y visualizarte estás aquí porque te he llamado que yo no reprima lo que siento bríndame tu luz para dejar fluir las emociones y que yo no somatice esas emociones que con tu sabiduría puedas reconocerlas aceptarlas desde hoy no permito que mis emociones se transformen en sufrimiento o en alguna enfermedad desde hoy me permito vivir mis emociones y reconocerlas la sabiduría de jofiel me dice que me perdone y perdone que perdonar y liberar personas y situaciones yo soy la luz que me impulsa a la acción del perdón porque el perdón libera y sana la luz dorada me brinda un gran impulso para vivir en el presente y así poder darle lugar a cada emoción que aparezca yo soy la sabiduría que se expresa en la aceptación de mis emociones yo soy la luz que atraviesa todo dolor toda ira enojo tristeza miedo y transparenta por completo estas emociones jofiel me otorga buen discernimiento y mucha voluntad para explorar en mi mente y ser consciente de las emociones que estoy ocultando por miedo por vergüenza o por cualquier otro motivo pon luz en estas emociones amado jofiel llévame a la sabiduría para ser consciente de todo esto que la vida fluya y yo le permita fluir así es así es ya porque atendido está gracias el 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 el